Seguramente conocerás el canal que estarás viendo en pantalla, Cartoon Network, uno de los canales más famosos de todos los tiempos. Pero a lo que vinimos es, ¿por qué Cartoon Network ya no transmite animes? O ya no tanto como lo era en los años 90 y en los años 2000. Así que en este video tendremos una teoría que hice sobre el por qué Cartoon Network ya no transmite animes. Así que empecemos. Primero hay que empezar por los años 90. En estos años fue por así decirlo donde fue el inicio de los animes en Latinoamérica. Transmitiéndose animes como Dragon Ball, Super Campeones, Basinger Z, Saint Seiya, entre otros. En 1997 se estrenó por primera vez en Estados Unidos Tsunami, un bloque de Cartoon Network que iba a estar dirigido hacia el público adolescente o juvenil. Transmitiendo animes de todo tipo. En el año 2002 Tsunami llegaría a Latinoamérica. Transmitiendo de lunes a viernes bastantes animes por la noche. Transmitiendo animes como Dragon Ball Z, Pokémon, Juyuhakuza, Astro Boy, Naruto, entre otros. Pero dirán, ¿qué tiene que ver con esto que Cartoon Network que no trae animes? Pues Tsunami fue una parte importante del anime en Latinoamérica. Trayéndonos varios animes bastante buenos. Pero en el año 2007 Tsunami, de un día para otro, sin ningún aviso de Cartoon Network, Tsunami cerró y fue suspendido de Cartoon Network. Hubieron demasiados rumores de por qué Tsunami desapareció. Pero al parecer la razón confirmada entre comillas, por así decirlo, es que los padres se quejaban bastante de la violencia que tenían algunas de sus series. Y enviaban muchísimas cartas a las oficinas de Cartoon Network y Warner Bros. Y Cartoon Network no lo pensó dos veces y solamente cerró y dejó de transmitir a Tsunami por Latinoamérica. Aunque curiosamente en Estados Unidos aún se sigue transmitiendo por la señal Adult Swim. Y transmitiendo animes un poco más violentos como Shingeki no Kyojin, Bleach. Así que básicamente Cartoon Network de Latinoamérica optó básicamente por el contenido basura. Y los pocos animes que aún se transmiten actualmente se cuentan con sus dedos. Dragon Ball Super, Capitán Tetsubasa y Pokémon XYZ. Y puede que otros. Bueno gente, sé que este video puede que llegue a ser algo corto. Lo sé. Pero solo quería contarles esta pequeña teoría que se me ocurrió. Bueno, y pues deja tu like si extrañas a Tsunami y para que regrese en algún futuro. Bueno pues, muchas gracias por haber mirado este video. Gracias. 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 Gracias.